La voy a extrañar mucho. Era mi mejor amiga. Imagínate yo, Cristian. Fernanda fue la mejor esposa que pude haber tenido y la mejor compañera. Gracias, te salvaron la vida. Dígaselo a él. Gracias. Solicitaron apoyo y aquí estoy. ¿Qué pasó entre Cristian y yo? Sí. Efectivamente, éramos muy buenos amigos y mejores compañeros. ¿Y qué sucedió? Esa es una historia muy larga. ¿Algún plan, jefe? La verdad no lo sé, Chávez. A mí, sinceramente, me cuesta mucho trabajo a desconfiar de Cristian cuando él ha sido un excelente policía durante muchos años. Este documento contiene varias irregularidades en la carrera de la gente de Cristian. Siendo así, su cabeza puede agarrar. Ese lobo, aquí Chávez. Encontramos dos sicarios muertos en el departamento de Cristian. Él es el asesino. El asesino. ¿Qué no le dijiste nada a este cabrón? La verdad no. No pienses que fuera tan estúpido. Las reglas del juego, Tienen que pagar Fueron tres hombres jefe, todos muertos ¡Suscríbete al canal!